¿Os dais cuenta que no es el qué, es el quién? A ver, no estoy descubriendo nada, esto lo sabemos todos, pero se ha evidenciado todavía mucho más en relación al trato que le han dado los medios, por un lado a Carvajal, que dijo lo que dijo, una cosa absolutamente sensata, todo el hate que está recibiendo, todo el acoso mediático lamentable, con tintes políticos, y por otro, lo que ha dicho Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, es una burrada comparado con lo que dijo Carvajal, que no tenía absolutamente nada de polémico en mentes normales, y lo de Enrique Cerezo es una burrada. Bueno, pues, oye, como lo ha dicho Enrique Cerezo, qué gracioso es, buenas tardes, qué gracioso es, ¿no? Aquí no pasa nada, es increíble. Empezamos. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal, cómo estamos? Es una cosa que ya hemos comentado muchas veces en este canal, pero bueno, lo seguiremos haciendo, y es el diferente trato que tiene según el personaje por parte de los medios de comunicación. A ver, que Enrique Cerezo, para muchos medios de comunicación, sea un tipo simpático y tal, y cómo se le llama, campechano... Yo he de reconocer que yo escuchando hablar a este hombre me hace gracia, pero si hice una burrada, hay que decirla y hay que denunciarla, ¿no? Resulta que cuando pasó todo lo de Rubiales y tal, Berta Collado, creo que se llama, que es una presentadora, no sé dónde estará ahora, en un programa de estos de Zapping en televisión hace muchos años, ella recordó ese día, con un poquito de oportunismo, pero bueno, recordó lo que le hizo Enrique Cerezo, lo que le dijo Enrique Cerezo, creo que lo tengo por ahí, te lo voy a poner enseguida, a una pregunta suya, mira. Enrique, ¿en qué se parece el fútbol a los toros? ¿Se parece en algo? En estas dos cosas que tienes ahí. ¿En qué? En los pitones. Vale, y ni aún recordándolo, que fue un poco oportunista, vuelvo a decirlo, porque en aquellos años tendría menos repercusión, naturalmente. Pero ahora, lo lógico es que también se hubiese levantado aquí un poquito de revuelo. Nada, nada. Resulta que, con las declaraciones de Carvajal, bueno, esto, ¿para qué vamos a recordarlo, no? Todo lo que se ha liado por decir algo absolutamente sensato, que es como, oye, respetemos a la justicia y tal. Y llega Enrique Cerezo, ayer, y dice esto. Pues mira, yo la verdad es que no lo sé, porque como no estoy ni en el cuerpo de Jenny Hermoso, ni en el cuerpo de Rubiales, pues la verdad es que no lo sé quién tiene que pedir perdón a quién. Pues si le tiene que pedir perdón a Rubiales a Jenny, pues se lo tendrá que pedir. Si no se lo pide ahora, se lo pide adentro de poco, ¿me entiendes? Yo creo que tiene que ser así, pero vamos, que es un tema que a mí personalmente ni me preocupa, ni me importa, ni me gusta hablar de ello, porque no tengo nada que decir. Ojo, la burrada que ha dicho, o sea, la falta de tacto y sobre todo de inteligencia y de un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues Richard Dix, ayer en un tuit, se enzarzó con Ángel García Muñiz, el de Rafael Nadal Parera, cuando le dijo que esto lo habían, que no lo habían tratado, pues como había que tratarlo naturalmente, ¿no? Si Ángel García Muñiz le dijo, bueno, bueno, lo hemos puesto al principio del programa del partidazo de la cadena COPE, y ahí lo hemos contrapuesto con unas declaraciones de Alexia Putellas y tal, ya, ya, pero luego cuando desarrollan la noticia, ya no cuentan nada, que es de lo que se está quejando Richard Dix, ¿no? ¿Os imagináis que esto lo hubiese dicho el presidente del Real Madrid? O sea, ¿por qué luego no van y le afean la conducta? Es porque les hace gracia. Pero si es que además cuando dice las cosas, todos estos se ríen. Que ojo, yo soy el primero que se ríe, ¿eh? Por cómo habla el tipo y porque yo soy de risa fácil y a mí, a mí me hace gracia. Pero coño, o sea, darle la importancia que merecía. Oye, ninguna. ¿Lo habéis visto en algún medio esto como diciendo, ¿qué ha dicho este animal, da no sé qué? Nada. Igual cuatro ahí en Twitter y venga, pa'lante con otra cosa. El presidente del Atlético de Madrid, el equipo del pueblo donde la gente es más tolerante, donde no sé qué, donde... Es maravilloso. Como maravilloso es encontrarnos de nuevo con Soto Grado, aquel árbitro que en un Real Madrid o Sasuna nos dijo que ya habíamos tenido 90 minutos, ¿eh? Que ¿cuántos minutos más queríamos? En un partido que se tendría que haber descontado por lo menos por encima de 5 y nos dio solo 3, ¿no? Y fue el árbitro de la primera jornada de esta liga en el Getafe-Barça con decisiones acertadas. Pero como no le gustaron a Xavi ni al barcelonismo, pues lo metieron una neverita. No neverazo, neverita. Porque luego ahí mirando, mi buen amigo Fran me ha ayudado, resulta que descansó la siguiente jornada, arbitró en la jornada 3 y volvió a descansar en la 4. Cuidado, ¿eh? O sea, ha sido una neverita interruptus, ¿eh? Porque luego hay arbitros que arbitran back to back, ¿eh? Constantemente. Y de manera continua, y no les hacen descansar. Y va a ser nuestro árbitro en el partido de este fin de semana contra la Real Sociedad. Así que, que Dios nos pille confesados. Y otra cosa. Jaime Latre, el que no vio desde el VAR el penalti de Quesie, aquel futbolista del Valencia, en un partido que pudo ser clave, en una jugada que fue clave absolutamente, porque el Barça habría perdido puntos si se pita ese penalti. Y obviamente, si se materializa, bueno, pues ese va a estar en el VAR, en esta jornada del Barça que jugará en casa, en Montjuic, frente al Betis. Así las cosas. Vamos a ver lo que ocurre en esta jornada, y si nos tenemos que quejar de los árbitros, como bien es el costumbre. Y sobre el tema de árbitros, quería recordar y rescatar lo de Tenerife. Y lo digo porque lo he visto en redes sociales, no sé por qué de repente ha aparecido el tema de Tenerife. Hombre, a ver, sí que lo sé. O sea, toda la merma antimadridista en los últimos días están recordando un montón de jugadas y tal, y tratando de hacer ese contrapeso con el tema Negreira. Estoy convencido, estoy convencido que muchos de ellos, bueno, el Patán y todos estos, no digamos, el 10 del Barça, el torpe ese también. Todos estos tienen relación con el club, en plan directrices de, oye, si haces esto, te irá bien con nosotros. Cosas que, cosa que desde el madridismo, vamos, desde los youtubers del Real Madrid, os aseguro, hablo, mi caso personal, pero es que conozco varios, el Madrid no nos da ni agua. O sea, pero es que ni agua, nada, ni comunicación, absolutamente nada. O sea, esto lo hacemos primero porque esto es mi trabajo en YouTube, luego porque soy madridista, naturalmente, las dos cosas, ¿no? Madridista y trabajo, pero nada más. O sea, yo no consigo nada del club, yo soy socio y abonado, pero me lo pago yo. O sea, aquí no hay nada. Me hace mucha gracia cuando dices, no, tú amo Florentino, joder, pues a Florentino lo he puesto a caer de un burro por no haber fichado un 9, ¿no? En fin. Entonces, está diciendo todo este barcelonismo que si una jugada, que si otra, que si estos últimos años, que si no sé qué, pues si hubiésemos tenido Negreira, pues mira, aquel gol contra el Betis, lo del gol contra el Betis de Hernández Hernández está explicado en uno de los últimos vídeos y un montón de cosas. Pero por eso ha aparecido lo de Tenerife y hay muchos madridistas que, bueno, como yo, éramos pequeñitos y esto nos traumatizó, porque cómo es posible que perdamos dos ligas en el mismo sitio dos años seguidos en la última jornada. Pero es que, claro, y ya lo he contado aquí en algún vídeo, lo que pasa es que hace mucho tiempo, y vamos a recordarlo aquí, es que pasaron cosas muy heavys. Es que en aquellas dos finales, que eran finales, porque el Madrid se la jugaba ahí, el primer año, a mí ya le anularon un gol perfectamente legal que habría sido el 3-0, el 2-3, perdón, sí, el 0-3 para el Real Madrid, que iba a 0-2, y al Madrid lo remontaron. Es verdad que Bullo metiéndose el gol prácticamente, no sé qué, ya en la segunda parte, ¿no? Pero aquel habría sido un 0-3, que habría sido absolutamente concluyente antes de la finalización de la primera parte, yo no sé si era en la segunda ya, pero vamos, en un momento del partido que dice, al año siguiente, le voy a poner un documento de Telemadrid, por aquel entonces, Antonio Muro creo que se llama este periodista, que estaba, pues como estábamos todos, pero bueno, otro año más, o sea, un año seguido, dos años seguidos, quiero decir, nos ha vuelto a pasar lo mismo, con un árbitro que nos ha robado. Es que de verdad fue un robo. Va a poner tres jugadas, que son tres penaltis, el segundo a mí no me lo parece tanto, el segundo que le hace Agustín a Zamorano, pero que lo podría haber pitado perfectamente, pero bueno, pongamos el primero y el último, el primero y el último, que son de los tres, que son absolutamente escandalosos. Y en esta ocasión, en la primera parte, ha habido tres jugadas que han quedado señaladas en el resumen de nuestro compañero, Julio Sanz, que pasarán también a la historia de las jugadas polémicas, por lo que han significado. Comenzamos por la primera de Iván Luis Zamorano, probablemente la más clara de todas, lo que pasa es que el árbitro, en todas ellas, estuvo lejísimo. Era el minuto 38 aproximadamente de la primera parte, vemos como Iván Zamorano se desplaza al balón, no es Agustín, y Agustín no tiene más remedio que agarrar el pie derecho del jugador chileno. Ahí está, no llega Agustín, y en cambio, traba la pierna derecha de Zamorano. Poco después, de nuevo se repite la jugada, controla Zamorano, no llega a despejar lo suficiente Agustín, y observen el brazo derecho de Agustín. Con el izquierdo toca, y con el brazo derecho derriba al jugador chileno. Ahí está, toca con el derecho, y con el izquierdo a la altura de la corva de la rodilla, derriba Agustín a Zamorano. Ahí está, brazo izquierdo, y con el derecho se lleva, barre la pierna. Y la última jugada, en esta toma, probablemente no se aprecie demasiado bien, pero el defensa del Tenerife, aquí lo verán ustedes más claro, sale como en voleibol, aplacar. Ahí está, con las dos manos por delante, ante el remate de cabeza de Fernando Hierro, y toca, evidentemente, en la mano del defensor del Tenerife. Así que dan las cosas. Y eso, queridos niños, que muchos no habríais nacido, habréis visto estas imágenes, os habrán contado, eso fue lo que pasó en un periodo en el que no hay constancia de que hubiese en Egreirato. Fijaos, lo que pasa es que luego, en el larguero de la cadena SER, con José Ramón de la Morena, se habló del primer año, sobre todo del primero, se habló de una, de un posible soborno, pero bueno, vamos a ver, pero si es que esto lo dijo el mismo Luis Milla, que le habían intentado sobornar excompañeros suyos del Barça, y aquello se quedó ahí, y ya nos investigó, y es una cosa periodística, pero que nunca llegó a los tribunales, o sea, acojonante, intentaron sobornar a un futbolista del Real Madrid con pasado blaugrana, excompañeros suyos, y nada, y aquí no pasa nada, y cada vez que se habla de Tenerife, ah, suyos unos lloricas, ya, ya, habéis visto lo que pasó, oye, y lo recordaremos cada cierto tiempo, porque la verdad, habrá que recordarlo, dos ligas seguidas, eh, y os vaya muy bien, darle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid, y nos vemos en el que sigue, chao.